¡Suscríbete al canal! ¡Final, final, 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 final! ¡El Valencia Vázquez campeón de Liga! Apunten esta fecha 16 de junio de 2017 Porque nunca se les va a olvidar Nosotros lo grabamos a fuego Con color taronja Porque hoy El Valencia Basket Ha hecho historia Y se corona Como el mejor equipo de España Superó al Madrid por 1-3 Desafiando el factor cancha Desafiando posiblemente A una de las mejores plantillas de Europa Pero con corazón Con orgullo Sin perder nunca la cara Levantándose ante todo Y con todo el apoyo de una fonteta Que ha estado colosal Hoy se corona Con este título de liga Que premia el esfuerzo de un club Que siempre abogó por la constancia Por la continuidad del proyecto Por una filosofía Para entrar por fin Ahora sí En el Olimpo de los Grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!